De algo que a ti te guste, de algo que a ti te agrade, si eres el mismo retrato de tu madre. Y ella me puso en ti la esperanza para salvarla. Déjame que te contente cerca de mis ojos. Padre. 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 Segreda suspirando una mujer con la suerte de tu velo. Todo mi amor eres tú. Vuelve tus caricias a buscar. Ven a tu puerto español, que es un rayito de sol frente a la mar. No sé, a flor de un día, vuestro amor, navidero, navidero. Piensa que en mí, fruto dará tu amor. De aquel amor olvidado, nacido a penas y muerto. Amor que fue mi pecado, naciste tu flor de puerto. Mi anhelo es hoy poder vivir. Si tú me encaminas, sabré vencer por ti. Amor que fue mi pecado, naciste tu flor de mi pecado, naciste tu flor de mi pecado. En mi vida aventurera he perdido mil caudales, ayúdame tú a ganarme el último. Un caudal así ganado, para ti lo quieres, padre. Un caudal así ganado, para ti lo quieres, padre. Un caudal así ganado, para ti lo quieres, padre.